Cuando estés solita, tiernita, bonita amiga Te ves muy bien, me acerco a ti Esta noche no te escapas de mi amiga Te voy a entregar todo mi amor Tal vez te quiero tenerte entre mis brazos Juntita a mi y yo juntito a ti Yo quiero bailar contigo, bonita amiga Quieres bailar, me acerco más Fuerte aquello deseo para ti Te voy a contar lo que siento por ti Quisiera devolver el tiempo que ya perdí Solita tú a mi lado te quiero ver A ver si quiero tenerte entre mis brazos Juntita a mi y yo juntito a ti Yo quiero bailar contigo, bonita amiga Si quieres bailar, me acerco más Suelta que yo deseo para mí Te voy a contar lo que siento por ti Quisiera devolver el tiempo que ya perdí Solita tú a mi lado te quiero ver Solita tú a mi lado te quiero ver Música 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 Música